Preparé estos tacos de canasta, estoy muerta, cansadísima, estuvo larguísimo y no me salió. ¿Quieren saber por qué? Quédense aquí en La Probadita, soy su amiga Claudia Domínguez, no se vayan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Probadita, soy su amiga Claudia Domínguez. Pues ya vieron que vamos a preparar hoy unos deliciosos tacos de canasta o tacos sudados, como ustedes le quieran llamar. Así que vamos a darle, vamos, tenemos muchísimos ingredientes. Antes de comenzar, no se les olvide darle like, clica en la campanita y suscríbanse, no cuesta absolutamente nada, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a empezar con los ingredientes para estos tacos sudados, tacos de canasta. Vamos a hacerlo por partes. Para el chicharrón prensado, tenemos medio kilo de chicharrón prensado, seis chiles guajillos, ya están limpios, sin venitas, y dos dientes de ajo. Esto es para el chicharrón prensado. Luego, vamos a hacer frijoles. Ya estos sí ya los tengo aquí preparados, son frijoles refritos, más o menos son como 350 gramos de frijoles. Luego, vamos a hacer dos salsas, salsa verde y salsa roja. Para la salsa verde, tengo medio kilo de tomates, un poco de cilantro, un cuartito de cebolla y dos o tres chiles verdes, dependiendo ustedes cómo les guste el picante. Para la salsa roja, jitomates, son cuatro jitomates, un cuarto de cebolla, también tenemos cilantro, dos o tres chiles verdes, un diendito de ajo y listo. Ahora, vamos a hacer papas con chorizo. Para las papas con chorizo, tenemos cuatro papas, que ahorita las vamos a poner a cocer, y son medio kilo de chorizo. Y esos son todos nuestros, ah, no, nos sortan las tortillas. Son tres kilos de tortillas, no sé cuántos me van a salir, pero ahorita lo vamos a investigar. Y tenemos nuestra canasta, nuestra estrella de este día, nuestra canasta para los tacos. Si no tienen una canasta, no pasa nada. Pueden hacerlo en una olla, pero sí lo que necesitamos es el papel de estraza, ¿sí? Entonces, lo pueden hacer en una olla y lo tapamos con el papel de estraza, y si no tienen la canasta. Aceite. También vamos a necesitar mucho aceite y sal. ¿Sale? Bueno, pues vamos a empezar aquí en la probadita. Ponemos a cocer las papas solamente con agua. Bueno, vamos a empezar con el chicharrón prensado. Agregamos un poquito de aceite. Ya nuestro sartén está caliente. Los ajos. La cebolla. Y los chilitos. Tenemos que tener mucho cuidado que el chilito no se vaya a quemar, porque si no, cambia el sabor. Mientras, en otra olla, vamos a poner, a calentarla, para poner el chicharrón prensado. Y ahora le voy a poner un chorritito de aceite para freír el chicharrón prensado. Y lo vamos a poner aquí. Conforme se va haciendo aguadita, además va a soltar ahorita su brasa. Entonces, conforme se va haciendo aguadito, lo van a poder partir con más facilidad. Ahí lo dejamos. Y mientras, en la licuadora, ya están nuestros chilitos y el ajo y la cebolla bien doraditos. Y los vamos a agregar a la licuadora. Un poquito de agua y ahora sí. Y vamos a despresurar nuestra olla de presión. Y pues la podemos pelar. Si se fijan, ya el chicharrón, ya está bien llenito de su grasita. Ya se hizo chiquito, ya está como en cuadritos chiquitos. Y ahora le vamos a agregar nuestra salsa de chile guajillo. Ahora le voy a agregar tantitita agua. Ya está agarrando cuerpo. Y lo vamos a probar. A ver cómo está de sal. Esto háganlo al final porque como el chicharrón es saladito, no le vayan a poner la sal desde un principio, si no pueden salarlo. Está rico, pero le falta sal. Una cucharadita chiquititita. Ya está listo. Tiene que quedar espesito para los tacos. Entonces, le apagamos y lo vamos a dejar ahí para que se enfríe. Ya puse mi sartén a precalentar. Va a quedar un sabor de chorizo buenísimo. Tiene que quedar muy, 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 muy bien cocidito y deshecho. Saladitos. En estos sartenes, la temperatura alcanza muy rápido. Entonces, no es necesario cocinar con flama alta. Ya está. Ahora vamos a probar de sal. Este programa me está gustando. Hay mucha probadita. Ahora vamos a freír. Vamos a hacer una salsita. Que eso es lo que se le pone a los tacos para que empiecen a sudar y todo eso. Aquí sí vamos a poner una buena cantidad de aceite. Lo dejamos calentar tantito. Y vamos a agregar media cebolla, dos dientes de ajo, cinco chiles cuajillos picaditos. Ya están limpios. Los vamos a dejar a que se fríen, teniendo cuidado de que no se quemen. Ya están nuestros chilitos bien doraditos. Bueno, no doraditos, sino ya asaditos. Vamos a poner esto en la licuadora. Con mucho cuidado porque está súper caliente. Esto es el secreto de los tacos de canazo. Esta salsita. Y ahora, fíjense nada más. Esto no nos lo vamos a hacer todos los días, ¿eh? Así que no se fijen mucho. Vamos a poner medio litro de aceite. Prendemos. Ahora la vamos a poner a nuestra olla. Ella está precalentada. Esta salsita es súper, súper importante para los tacos. Una cucharadita de sal. Y la vamos a dejar que se caliente súper, súper bien. Y ya que está con el filo, vamos a cortar las cebollas en julianas. Cada quien tiene su estilo. Este es el mismo. Ahora vamos a armar nuestra canasta. Ya tiene una base de papel de estraza. Tengo esta. Esta es una bolsa. Bolsa de esas que venden en el súper. Y listo. Ya quedó nuestra bolsita. Y ahora hay que poner otro poquito de papel de estraza. Vamos a bajar así. Lo bajamos así. Y ahora sí, acomodar nuestros tacos, ¿sale? Lo primero que vamos a hacer, ya que pusimos nuestro papelito, es poner una capita de cebollas. Eficiente cebolla, ¿sí? Primero frijoles. Una emparradita. Y ahora, doblamos. Y los vamos a ir acomodando para que nos quepan todos. Ahora vamos a poner los de chicharrón. Uy, este quedó bien rico, mira. Me encantó. Vamos a ponerlos así acá. Ahora vamos a poner los de papa con chorizo. Ahí está. Vamos a poner ahora tantita cebollita. Y ahí viene el truco de los tacos de carnaz. Está hirviendo, ¿eh? Y se la vamos a poner. Bueno, nos tenemos que apurar. Porque si se enfría, ya no van a sudar. ¿Va? Entonces ahora otra vez. Súper, súper caliente, ¿eh? Para que se les hagan bien sudaditos. Ahorita ya fue la última capa. Y ahora sí, los tapamos. Y los vamos a dejar reposar una hora. Para que suden riquísimo. Está calientísimo, ¿eh? Y ahí los vamos a dejar una hora a reposar. Ahora vamos a hacer la salsa. Ya tengo aquí mis jitomates. Vamos a hacer una salsa roja y una verde. Entonces, vamos a hervir los jitomates. Tres, dos chilitos. Y ya, y la dejamos hervir. Y a esta le vamos a poner los tomates. Tres chilitos. Los vamos a dejar a que hiervan bien. La salsa verde, le vamos a poner la cebolla y el cilantro picados. Y a la salsa roja van licuaditos. Ponemos los tomates. Ponemos un pedacito de cebolla, ese chiquito. Un diente de ajo. Esto lo sale. Vamos a poner aquí, cebolla y el cilantro. Bien picaditos. Ahora vamos a hacer la salsa roja con los chiquitos. Y la cebollita. Aquí le vamos a poner otro poquito más. Un diente de ajo. Y el cilantro. Media cucharadita de sal. Acabamos. Ya quedaron. Ahora sí. ¡Ay, qué rico! ¡Guau! ¡Qué emoción! Bueno, vamos a probar. A ver qué tal quedaron. Chicharrón. La probadita. Ahí les va. El sabor. Está muy bueno. El problema es que no están calientitos. O sea, quedaron bien la consistencia, quedó bien. Pero le faltó temperatura. Pero les prometo que les voy a investigar muy bien cómo se hacen los tacos de canasta. Quédense aquí en La Probadita. Soy su amiga Claudia Domínguez. Nos vemos pronto y no se les olvide suscribirse al canal. No quiero volver a hacer tacos de canasta. Estoy muy cansada. Súper cansada porque no me salieron. No me salieron. Ni modo. Pues ya ni modo. No me salieron. No me salieron. No me salieron.